Llegó la mujer del futuro bravo. Llegó a las 11 y 11 en punto. ¿Sabe cuál es una de las cualidades más lindas que tiene el ser humano? Cumplir con el horario. Llegamos a las 11 y 11, es a las 11 y 11, el vuelo sale a las 11 y 11 y a las 11 y 11 partimos. Las mujeres exitosas, las mujeres berracas, las mujeres decididas. ¡Eso, Luz! ¡Móntese a la nave! Ya nos estamos montando a la nave. ¡Ay, qué emoción! A mí me encanta esta hora, me fascina esta hora. Me monté en la nave. ¿Sabe cuál es su mayor pecado, mujer? ¿Quieres saber cuál es su mayor pecado? Vamos a poner este... ¿Sabe cuál es su mayor pecado? ¡Buenos días! ¿Cuál es mi mayor pecado? Mi mayor pecado es no creer en mí como mujer, la mujer del futuro. Vamos a trabajar el poder del enfoque cuántico. Quiero cumplir mis metas. ¿Usted quiere cumplir sus metas? ¿Usted quiere realizar todos sus sueños? ¿Usted quiere lograr todo lo que usted se propone? Amo esta hora. A veces no puedo ni... pero siempre en contacto. No poder... pero siempre en contacto. ¡Perfecto, Luz! Nosotros realmente amamos esta hora porque nos hemos dado cuenta... ¡Ah! Se me cae esto. Esperen a ver. Ahí, ahí. ¿Cómo quedo? Bueno. Amo esta hora. Yo también amo esta hora porque esta es la hora del éxito. ¡Ah! ¡En serio, Marimelda! Sí, esta es la hora del éxito. Esta es la hora del éxito. Y bueno, ¿y hoy qué tema vamos a tratar? ¿Qué vamos a descubrir hoy? A ver, ¿qué le gustaría a usted descubrir hoy en el taller online el poder del enfoque cuántico? ¿Qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir cómo... yo no sé en dónde estoy haciendo el video, si en mi página o en la... ¡Ay, sí! ¡Ay! No, Marimelda. ¿Qué vamos a descubrir hoy? Vamos a descubrir cómo la familia es un apoyo incondicional para nosotras las mujeres. A veces cometemos el error de que dentro de nuestras metas no está la familia. Ese es un error. Ese es un error. Entonces, ¿qué vamos a corregir? ¿Quieren aprender a corregir el error? ¿Quieren aprender a corregir el no incluir a la familia? A la final, ok, listo pues, mujeres. Está bien. No incluyan a la familia. Entonces, ¿con quién van a disfrutar esa casa? ¿Con quién van a disfrutar ese carro? ¿Con quién van a disfrutar el dinero? Si el dinero que tienen no lo van a disfrutar con su familia, entonces, ¿con quién lo van a disfrutar? ¿Con el vecino del frente? No sé. Eso me preocupa. Si de mí el vecino ni me conoce. Bueno. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Hola, Total. Hola, 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 hola. Las mujeres del futuro que tengo una sorpresa para hoy, pero esa la voy a dar al final. Tan rico. Tan rico uno dar sorpresas. Vamos a hacer un juego. Superación personal. Vamos a hacer un juego. Ustedes quieren hacer un juego. Bueno. Vamos a hacer un juego. Esta hoja hay que pasarla en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque el 35% de las neuronas del cerebro se activan cuando usted escribe. Y si no, pregúntenle a las que están haciendo el coaching privado conmigo y verá cómo funciona escribir. Lo que pasa es que no todas escriben, que porque les da pena, que porque no tienen tiempo, que porque no han comprado los colores, que porque están muy ocupadas. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que se ocupan tanto que no terminan las cosas. Y pican aquí, pican allí, pican acá y pican aquí. Y después lo que les pasa es que se enferman, es que pierden el control porque no están enfocadas en prioridades. Miren, lo que hay en este libro son secretos que yo a través de toda mi vida, lo que nadie te contó sobre tus metas, he ido almacenando. Y yo ya sé, y siga esos pasos, que eso es así, y yo estoy convencida de lo que yo estoy diciendo. Primer paso para fijar metas, ¿cuál es? Colocar todo en manos de Dios. Segundo paso, ¿cuál es? La familia. Y hoy que vamos a trabajar en especial, hoy vamos a trabajar, se me perdió el título, su familia, es con la familia que usted va a disfrutar todos sus logros. Es con la familia con la que va a compartir todos sus éxitos. Usted no va a tener éxito y va a ser una persona famosa, la mujer del futuro más famosa del mundo. No tiene hijos, no tiene esposa, no tiene quien la quiera, no tiene quien la... O sea, ¿para qué quiere ser usted la máxima Coca-Cola del desierto si usted no va a tener familia? No entiendo. Ese es mi punto de vista. ¿Para qué morir solo y abandonado? ¿Para qué vivir en un calvario de tristeza? Coloco todo en manos de Dios. Pero entonces, Luz, ese coloco todo en manos de Dios va a ser un día porque estamos en un reto, porque de vez en cuando vamos a tener a Dios en cuenta en nuestras vidas. No, mi amor, usted va a tener en cuenta a Dios todos los días desde que se levanta. Yo elijo. Yo tengo dos caminos. Yo elijo. Miren que es que... Ahí va el cuento. Yo elijo. Cuando usted se levanta... Cuando usted se levanta, lo primero, lo primero, cada día es un reto. Usted se levantó, tiene un reto. Punto. Es un estilo de vida. Los retos no se acaban. Mientras que usted esté viva, usted vive en un reto. Punto. María Imelda, ¿y uno cuándo acaba ese reto? Nunca. María Imelda, ¿y entonces toda la vida nos vamos a quedar a las 11 y 11 ahí como clavadas? Sí. María Imelda, usted es muy aburridora. Sí. Sí, soy muy aburridora. Demasiado aburridora. Pero a mí esto me ayuda a que a las 11 y 11 yo me voy a encontrar. Esto es un encuentro conmigo. Esto no es un encuentro con nadie más. Lo que pasa es que ahora nos estamos acompañando. Nosotras las mujeres que queremos progresar, que queremos avanzar, que queremos cumplir metas, que queremos tener familia. María, ¿sabe qué quiero yo? ¿Quiere que le cuente? ¿Sabe qué quiero? Mira, ¿sabe qué quiero? Yo quiero tener... Mira, se me perdió mi dinero. ¡Oh! Muchachas, ¿qué hice yo el dinero? ¡Ay! No lo puedo creer. ¿Sabe qué quiero tener yo? Tener dinero. Quiero tener salud. ¿Y sabe qué quiero tener? Quiero tener amor. Quiero tener familia. Entonces, ¿qué quiero ser yo? Millonaria, saludable y feliz. María y Melda, eso es demasiado. Usted no puede pedir tanto. Usted tiene que pedir un poquito. Porque es que, mire, vea, yo le voy a explicar. Y yo le voy a dar las razones por las que usted no puede pedir las tres cosas. Porque son tres cosas muy diferentes. Y ahí nos empiezan a partir. Y queda uno con una mano por allá, con el pelo le queda por allá, queda con una mano en la otra pierna por allá y queda uno despedazado. ¿Por qué? Porque es un programa. Es un programa. Es un programa. Y ¿sabe qué? Yo estoy convencita de que yo voy a disfrutar. ¿Saben qué programa tenía yo? Este es parte del chisme que les tengo. El programa que yo tenía era que yo pensaba, es que yo, si soy exitosa, no voy a tener esposo. Si yo soy exitosa, no voy a tener familia. Si yo soy exitosa, no voy a tener un hogar. Y ustedes, eso me bloqueaba. Y apenas yo iba a tener como un poquito de éxito. Y apenas iba sacando la cabecita. Ustedes han visto un huevito. Un huevito, un huevito. ¿Cómo se escribe un huevito? ¿Cómo se hace un huevito? ¿Y cómo se quiebra un huevito? Me gusta el huevito. Huevito quebrado. ¿Ustedes? Este es el huevito. Y aquí... Que va a salir el pollito. Un pollito. Un pollito saliendo de huevo. Un pollito saliendo del huevo. Ahí yo dibujo ese pollito saliendo del huevo. Un pollito. Yo era como un pollito saliendo del huevo. Eso era yo, un pollito saliendo del huevo. Apenas iba saliendo del huevo, volvía y me enterraba. Me aplastaban. Me lastimaban. Me hacían tanto daño. Pero ya... Espera y verá. Espera y verá. Espera y verá. ¿Qué? Voy a hacer el pollito. Estoy haciendo un pollito más lindo. Ja, ja, ja. Un pollito de aquí. Y... Tiene unos ojitos azules. Con una crestica aquí, blanquita. Bueno, muchachas. Esto es un pollito. Un pollito saliendo de un huevo. Miren el pollito que hice. Un pollito saliendo de un huevo. ¿Cuál es el programa que nosotras tenemos? Este pollito. ¿Sí lo ven? El pollito, un pollito. Ese es un pollito. Pollito. Saliendo del huevo. Apenas yo estaba saliendo de... Un pollito saliendo del huevo. Apenas estaba saliendo. Ese pollito del huevo. ¿Qué pasaba? No. Mejor yo no voy a ser exitosa porque mi esposo me deja. No. Mejor yo no voy a ser exitosa porque mi hijo se me pierde. No. Yo no voy a hacer eso porque yo mejor vuelvo y me meto en la cascarita y vuelvo y me escondo. Y el huevito, ¿qué le pasa al huevito cuando no hace lo que tiene que hacer el huevito? Se daña, se daña, se vinagra, huele maluco. Hay que botarlo a la basura. Su familia. Su familia. Es con la que va a compartir los éxitos. Ay, gracias, Luz. Gracias, Luz. Les cuento... Ay, es que tengo tantas cosas para contarles, muchachas. Pero bueno, voy a ir para partes y primero me voy a enfocar. Voy a terminar este punto que me parece que es de suma importancia. Primero Dios, segundo la familia y en lo personal me ha pasado que me enfocaba tanto, muchachas, yo me enfocaba tanto, pero tanto en mi trabajo y en el cumplimiento de mis metas que dedicaba más de 16 horas al día. En mi vida profesional, dejando a un lado a mi hijo, adolescente. Usted sabe que es un niño. Ojalá y Dios quiera y me ilumine y me ayude para yo decirle a usted, mujer, que está trabajando más de 16 horas al día, que le ponga cuidado a sus hijos. Porque los hijos adolescentes es cuando más se pierden. Uno cree que el hijo chiquitico de 5 años se va a perder, ese no se pierde, a ese lo violan, que es distinto, descaradas. Mucha gente hace eso, que cuida a los niños y usted no sabe ni en qué casa de quién está dejando el niño y enseguida violan a la niña, la manosean. Lo que pasa es que eso no lo contamos en el Face. O sea, mi primo me violó, eso no se cuenta en el Face. ¿Ustedes han visto a alguien contando eso en el Face? O tomándose un selfie donde el tío viola a la niña. Eso no se cuenta, esos son secretos. ¿Y sabe qué pasa con los secretos? Que los secretos quedan guardados en la familia y los hijos vuelven y repiten ese programa y no saben por qué. Y no tienen ni idea por qué. ¿Y saben qué pasa? Que es que nosotras las mujeres somos las responsables de la familia. El hombre, no le metamos responsabilidades al hombre que no le corresponde. No nos volvamos tan, tan bacancitas. Pues las bacanas de Aguada dejaron la familia para que... Porque es que no somos hombres, nosotras somos mujeres, mi amor. Y las mujeres somos el cauce. ¿Usted sabe qué es un cauce? Cuando hay un camino, esto es un cauce. Por aquí, yo no sé cómo corre el agua, si así, así. Pero esto es un cauce. Esto es un camino. ¿Qué pasa cuando el cauce se desborda? ¿Qué pasa cuando el cauce se desborda? Hay una catástrofe. Ustedes saben las catástrofes que hay ahora en Texas. Con la lluvia que hubo, hay inundaciones. Hay muertes. Entonces, la familia me hacen el favor. Ay, María Imelda, es que si yo me salgo de trabajar, lo que pasa es que usted vive tan malujo que no quiere ni llegar a la casa. Ay, no me diga eso, María Imelda. Ay, como es de bueno decirle las verdades a la gente, ¿sí o no, muchachas? Claro que ustedes que están aquí, no. Ana María, usted no. Luz, usted tampoco. Tampoco, Gladys, menos son las otras mujeres que quisiéramos que nos vieran y que nos, y nosotras les pudiéramos hablar. Es así que vamos a hablar. Voy. Deme un segundo, que es que como tengo tanta luz aquí en la computadora. Qué lindo tu pelo, sí. Lo que pasa es que mi pelo está hermoso, divino, porque yo lo estoy, lo estoy hablando, le estoy diciendo. Tengo un poco de afirmaciones diarias para que el cabello crezca. Me lo estoy, 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 estoy así como, y la célula rejuveneciendo tan linda, con los ejercicios de luz, de mi coach, fitness, excuse me, ajá. Hoy hice esos ejercicios y quedé más molida. Bueno, vamos a mirar qué dicen por acá. La mujer del futuro sabe que su familia es con la que compartirá los éxitos, muchachas. Mujeres, por favor, devuélvanse a sus hogares. Mujeres, por favor. Mujeres, ya no más, ya no más mujeres al poder. No, mujeres a la casa. Mujeres a hacernos cargo de los hijos. Mujeres, yo no sé por qué las mujeres andamos todas con tantas ganas de estar afuera, buscando lo que no se nos ha perdido. ¿Sabe qué hace una mujer cuando queda tan afuera, tan afuera? Se convierte en un hombre y sabe que es una mujer en un hombre. Es un caos total porque nuestras células están diseñadas para el corazón, para el amor, para el hogar, para el cariño, para el afecto. Nosotras somos las incubadoras de la sociedad. Nosotras somos las maravillas de la ciudad. ¿Qué hace una mujer 16 horas en la calle? Explíqueme. ¿Qué hace una mujer 16 horas en la calle? Y tiene un hijo de 14 años que se le está perdiendo. ¿Usted sabe cuánto vicio hay en las escuelas? ¿Usted sabe que si usted deja un muchachito que no lo va y lo recoge? No, ese, contraté al chofer para que lo recoja. Tengo la muchacha del servicio para que me haga la comida. Y pues tengo también la amante para mi esposa. O sea, ¿usted qué mujer es? No sé. Marimelta, ¿a quién le estás diciendo eso? No, yo le estoy hablando a la mujer mía del pasado. No a la del presente, sino a la del pasado. Esa era yo cuando tenía 30 años. Esa era yo cuando tenía 35 años. Esa era yo hasta que un día dije, Marimelta, vamos a darle un paro a esto. Entonces, quiero 16 horas de diarias a mi vida profesional dejando a un lado a mi hijo adolescente. Usted sabe que es dejar un hijo adolescente en la calle. Usted sabe cuánto vicio hay aquí en Estados Unidos. Mire, eso está así. Y si no ve así una película que se llama Underlaw, que es en Netflix, y verá cómo en las escuelas está el vicio así. Y nosotras las mamás muy ocupadas en la calle. Y los hijos no tienen afecto emocional. Los hijos no tienen mamá porque tienen dos hombres. El papá que trabaja y la mamá que trabaja, que se convirtió en hombre peor porque biológicamente sigue siendo mujer, pero con mentalidad de hombre. ¿Usted sabe qué es vivir un hombre con una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿Y cuántas mujeres hombres hay? Y no me digan, mi amor. Una cosa es uno ser mujer, que eso es lo que vamos a hablar. Muchachas, en el próximo reto, ¿quién va a seguir en el próximo reto? Porque es que este tema está muy interesante. Llegó Lupita. Buenos días, Lupita. Voy a leer acá. Familia, saliendo del huevo, sentía que trataba de esconderme en el cascarón. Exactamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes, yo sentía esto. Que apenas me estoy saliendo del huevito, apenas estoy sacando la cabecita y llegaba el oso. Voy a pintar aquí un oso mayor. Llegaba un oso así. La pata peluda de un oso. Esperen que yo la voy a dibujar. Pata peluda. Llegaba la pata peluda de un oso. Llegaba la pata peluda de un oso. Y llegaba y quedaba María Imelda más perdida que embolatada. Y yo, ay, pero si apenas iba a sacar la cabecita. Ustedes, bueno, yo no sé, yo les estoy hablando de cómo yo era cuando yo tenía ese problema. Apenas iba sacando la cabecita así. Ustedes han visto que uno apenas va sacando la cabecita así. O así. Mirando ahí. Me desbarataba. Y yo decía, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Ay, no. Muchachas, les digo la verdad. Yo no quiero volver a tener 30 años. ¡No! No, 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 no. Yo, yo, yo. Yo sigo en el reto. ¡Perfecto! ¡Bravo! Voy a escribir aquí muchas veces porque es que me queda más fácil. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Listo! ¿Quién más sigue en el reto? ¡Pongan, pongan, pongan! A las que me pasen esta imagen, les voy a dar un premio. A las que me pasen esta imagen por WhatsApp, tenemos que automotivarnos, tenemos que ayudarnos nosotras mismas. No importa. Aquí no estamos calificando si la imagen es bonita, si la imagen es fea, si tiene, ¿cómo se dice cuando uno escribe bien? ¿Ortografía, si el dibujo fue feo, si fue bonito? No. Es mejor hacer un dibujo feo que no hacer nada. ¿Sabe qué pasa cuando uno no hace nada? Se frustra. Lupita sigue en el reto. ¡Bravo! Eso. Me gusta, me gusta, me gusta esa vaina. ¿Vaina cómo se escribe? ¿Con B grande o B pequeña? No me acuerdo. ¿Sí ven? ¿Sí ven los obstáculos que tenemos? ¡Ay! ¿Y qué pensarán? Porque yo escribo vaina con B pequeña. ¡Me gusta esa vaina! Me gusta esa vaina. No sé cómo se escribe, pero la voy a escribir con B pequeña. No importa. Y el que piense que es que ella es escritora y escribió mal, vea. Problema suyo, mi amor. Porque es que aquí no estamos criticando ni juzgando. Estamos diciendo que vamos a hacer esto. Porque esto es necesario, escribir el 35% de las neuronas funcionan. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo les digo que si usted escribe, tiene una recompensa? Recompensa del 35% más. Si usted escribe, tiene una recompensa del 35% más. Somos 25 y no hacen sino dos, tres, el dibujito. Y no le ponen la foto que porque les da pena. Que qué pensará la otra de la otra. Mi amor, nosotros aquí no somos chismosas. Somos chismosas cuando yo cuento el chisme porque queremos saber el chisme, pero no porque criticamos la letra de esta o de esta o de esta. Y mirá lo que escribió aquella. Lupita, ¿vos viste lo que escribió Ana María? ¡Ay! Es que esa Ana María sí es horrible. Y viste lo que dijo Luz. ¡Ay! Porque es que esa Luz es como... Y me imagina... Veníme. Venga, venga, venga. Luz, venga, yo le cuento. Imagínate que esa Gladys... ¡Ay! Ahí pasó una escritura tan fea y en una servilleta. ¡Ay, no! Es que esa Gladys... Esa Gladys... Pues a mí me parece el colmo que falta de respeto. O sea, mira, en este grupo no se hace eso. Y la que yo vea juzgando y la que yo vea criticando... ¡Reset! ¡Eliminada! Porque es que... ¿Cómo no? No nos juzgamos. No nos criticamos. Entonces... El reto... Sigamos, sigamos. Tipo novela mexicana son los chismes. Sí, pero los chismes de nosotras es como... ¿Quieren saber cómo yo logré... Dejar de sentirme como un pollito aplastado? ¿Ustedes quieren saber cómo yo dejé de sentirme como un pollito aplastado? Yo cada que iba salacando la cabecita... ¡Prum! Llegaba el oso y me tiraba. Abandoné a mi hijo de 14 años. ¿Quieren saber qué pasó cuando yo abandoné a mi hijo de 14 años? ¿Quieren saber? Esos son chismes que construyen. Son chismes que uno dice... ¡Ay, pues Julia! Me está contando una mujer de 50 años. Me está contando una historia que me va a servir a mí... Porque yo apenas tengo 30 años y mis niños apenas van a nacer o mis niños están muy pequeños y yo no quiero que a mis hijos les pase eso. Es diferente. Esos chismes funcionan y funcionan muy bien. Porque el cerebro es chismoso por naturaleza. Pero no el chisme de... ¡Ay, mira aquella! Y no le ves ese pelo. Todo, todo feo. ¡Ay, no! Y mirale esa mirada. ¡Ay, no! Es que esa es muy horrible. Y más que nosotros somos así. Y hablamos todas chismosas. Ah, bueno, entonces, ¿qué les cuento de todos los que tengo? Son unas lindas tus palabras o chismes... ¿Suenan lindas tus palabras o chismes? Exacto, güey. Entonces, ¿cómo lograste dejar de salirte, de sentirte pollito? Listo. Ese me gusta. Me gusta eso y nos vamos a enfocar a ese. Entonces, chisme. ¿Cómo dejaste de sentirte un pollito y que te aplastaba el oso mayor? Ese lo voy a contar. Voy a terminar de aquí porque quiero concretar la idea con lo que ya está escrito. En lo personal, me ha pasado que me enfocaba tanto en mi trabajo y en el cumplimiento de mis metas que dedicaba más de 16 horas a mi vida profesional. Dejando de un lado a mi hijo adolescente que me duele. A mí me duelen los adolescentes. Me duelen porque los adolescentes adolecen de todo. Adolecen de cariño, adolecen de afecto, adolecen de personalidad. Y la mamá muy ocupada haciendo dinero, trabajándole a otro no sé en dónde se metió. Sabiendo que se encontraba en una de las etapas donde más me necesitaba. Yo creía que mi hijo lo abandoné a los cinco años porque no le pude dar teta. Teta es pecho. Pecho es amamantar. No le pude dar leche porque como yo era una profesional tan importante en la compañía, entonces lo abandoné. Ok. Listo. Se la paso. Se vino para Estados Unidos porque quería hacer una familia. Es que esa es parte de mi historia. Y volví. Lo abandoné a los 14 años. Porque yo siempre he tenido ganas, hambre de dinero. Siempre he tenido hambre de dinero y no he podido coordinar esas tres cosas. Dinero, salud y felicidad. No las he podido coordinar. Cada que lo estoy logrando me siento como un pollito y vuelven y me aplastan y vuelvo y me quedo. Entonces, dejaba de un lado a mi hijo adolescente sabiendo que se encontraba en una de las etapas donde más me necesitaba. Y ahí es donde viene el chisme. Y ahí voy a parar la lectura porque el cuento continúa mañana, ¿ok? Mañana le sigo contando la otra historia. Pero hoy les voy a contar la más importante. Yo actúo aquí más bueno. Adolecen de todo. Adolecemos de todo. Reprograman mentes. Exactamente. Esa es la idea. Es reprogramar la mente con mi experiencia. Yo les estoy contando lo que yo viví. Yo no lo leí en un libro. El libro lo escribí yo con mi propia historia. Entonces, no les estoy aquí inventando el cuento de la caperucita roja. No, 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 no. Ese es el cuento de María Inmilda. María Inmilda, en el año 2007, ¿eso hace cuánto ya? 2006. Ay, tenía 40 años. Ana María, tenía 40 años, tu edad. Hace 12 años. Hace 12 años, la María Inmilda se quería comer el mundo porque todavía tenía tanta energía y ella ya llevaba cinco años aquí en este país. Ya llevaba cinco años, pero entonces en los cinco años, pues mientras que uno llega, pero yo ya estaba ciudadana, excuse me. No, ciudadana no, ya tenía papeles, ya tenía residencia permanente, ya había logrado objetivos. Fui a Colombia en el 2006. Adivinen qué me dice en Colombia, muchachas. Adivinen qué hace uno cuando llega a Colombia, que va de los Estados Unidos. Se pone vida y hermosa. Llegué aquí a Estados Unidos y empecé a estudiar cómo invertir en la bolsa de valores. Y entonces, en ese, en ese, digamos, en ese, aprendiendo a invertir en la bolsa de valores, yo tenía un, una, y me leí un libro. Un libro, un libro, vamos a ver, ¿por qué este libro es muy importante? Ay, ¿dónde lo tendré? Y no les estoy hablando, y no les estoy hablando cualquier libro. Miren todos los libros que me leí. Ustedes están hablando aquí con una mujer muy instruida. Ustedes están hablando aquí con una dura. Dura, dura, dura. Miren todos los libros que me leí. Vea, me leí, guía para invertir. En que invierten los ricos a diferencia de la clase media y pobre. Me leí todo este libro. Por aquí tengo hasta notas. El inversionista interno. El cuadrante del flujo del efectivo. Ingresos, sueldos, gastos, activos, pasivos. Y yo, oh my God. Guía para invertir. Oh my God. El dinero trabajando para mí. Padre rico, padre pobre. Miren cómo lo tengo de marcado. Oh my God. Yo soy una biblioteca. Yo soy un ratón de biblioteca. Yo soy una berraca, sí señora. Y me leí este libro. Y este libro decía, oh my God. Flujo de efectivo, ingreso, gasto, activos, pasivos. Y entonces, como yo soy contadora. Oh my God. Robert Kiyosaki. ¿Qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero? ¿Y qué les enseñan los pobres y la clase media? Un millón de ejemplares vendidos. Este es un berraco. Yo quiero, yo quiero ser como él. No, no como hombre. No, no como hombre. Sino como escritor. El punto es que superar obstáculos. Yo me leí este libro. Me leí este. Cómo hacerse rico sin cancelar sus tarjetas de crédito. Oh. Cómo hacerme rico. Oh my God. ¿Y saben qué hice? Muchachas, es que tengo tantos chismes. Pero hoy, ¿cuál era el que iba a contar? Es que son muchos. Son demasiados. Yo tengo tema para todo, para el resto de mi vida. Y me leí este. You can't not see money with your eyes. Y es que en inglés. Oh. Emocional intelligence. Emocional intelligence. Mujer millonaria. Oh my God. ¿Por qué odio que me digan qué hacer? Excuse me. Me hablan a mí. Yeah. Yo admito, como dije, no me importa. Historias de éxito. Experiencias verdaderas de personas que se quieren hacer ricas. Me los leí todos. No estoy bromeando. Esto fue en el año 2000. Más o menos. Esto fue en el año 2006 que yo me leí los libros. Todos estos me los leí. Todos. Muy bacanos. Muy bacanísimos. Estos libros. Me los leí. Miren cómo los tengo derrayados. Entonces, yo también me leí todos esos libros. Perfecto. Eso. Choqué esos cinco que somos unas berracas. Pero, ¿qué pasó? Ok. Entonces, ya les mostré los libros. Y tengo más, pero vamos por partes. Muchachas, hasta tengo este. Vean. De Trump. Trump. El de Trump. Bueno. Yo también, ya me los leí. Me veo reflejada. Ok. Ah, bueno. Entonces, vamos bien. Vamos bien. Yo tenía 40 años, Ana María. O sea, que conste que tenía 40 años cuando me leí todos esos libros en el 2006. Tenía 40 años con ganas de comerme el mundo, con ganas de hijueputa. Mi amor, para lo que sea y lo que sea. Imagínense la energía que yo podía tener hace 15 años. Hace 20 años. Imagínense ustedes yo de 20. Qué papeleta. Imagínense yo de 30. Qué papeleta. Si soy papeleta ahora, muerí antes. Bueno. Concreto. Entonces, resulta que yo me puse a estudiar, invertir en la bolsa. Soy contadora. Entonces, yo me volví una teza. Así, de esas duras que enseñan cómo invertir en la bolsa. Mírenme en todas estas pantallas. Mejor dicho, usted está hablando aquí con una dura. Y mandaba señales de cómo invertir en la bolsa de valores. Y enseñaba a la gente cómo ahorrar. Saque una licencia que, muchachas, no la saca cualquiera. Igual hago muchos cursos. Decidí parar ahora, poner ese conocimiento en práctica. Es más, a veces, a veces practicamos los conceptos desde el inconsciente. Exactamente. Yo también me leía los libros. Me veo reflejada. Tú eres una verraca y no está mal en saber de cada cosa un poco. Siempre me ayuda a verte como la mujer del futuro. Y si te experiencias y vivencias. Claro, porque es que, Ana María, tú eres una bebé. Bueno, no eres una bebé. Tienes 40 años. Estás muy joven. Luisa es una niña. Luisa es mi hija. Luisa es una culicagada. Culicagada es una mujer muy joven en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, para mí, son las mujeres del pasado y yo soy la mujer del futuro de ustedes. ¿Y qué pasa? Que yo quiero que Luisa se case, tenga hijos y viva feliz y coma perdices. Y yo quiero que Ana María tenga una familia y que tenga sus tres hijos, su esposo, y que tengan riqueza, y que tengan salud, y que vivan felices. Y que quiero que Luisa ya se consiga un esposo que también la quiera. Ay, María, es que eso no es fácil. No, por eso les estoy diciendo. Yo quiero ayudarles para que ustedes vean que sí se puede lograr. Lo que pasa es que yo ya cometí los errores. A veces es como, yo ya pasé por ese camino difícil, pero si yo les puedo decir, pónganle el pie acá, pónganle el otro pie acá. Primero tengan en cuenta a Dios en sus metas, porque yo me olvidé de Dios. Segundo, tengan a su familia. Y a los 14 años, Santiago, pobrecito mi muchacho. Pobrecito mi hijo. ¿Saben qué? Se consiguió un amiguito, pero aquí entre nos. Yo no sé si yo ya les había contado este episodio. Se consiguió un amiguito morenito. Y yo no le tengo... Santiago dice que yo soy racista y que a mí me caen mal los morenitos, negritos. Pero les voy a explicar qué fue lo que pasó. Resulta que él trajo un morenito aquí a la casa. Exacto, vamos aprendiendo de la vida y de los años. Entonces, ahorita no quiero esposo. Me caso con mis metas y mi bebés. Después miraremos. Perfecto. Listo. Está perfecto y es una decisión acertada que ahora no quieras esposo. Y que más adelante, si lo vas a conseguir, sea una relación por afecto y por amor. No por los hijos ni por interés de nada, sino porque te ama, te valora y te respeta. Perfecto. Ahí choque esos cinco. Vamos bien. Entonces, resulta que yo me resulté metiendo tanto en la bolsa de valores, invertir en la bolsa de valores, cómo dar cursos en la bolsa de valores. Entonces, conocí un señor que el señor tenía, pues tenía mucho dinero y me dijo, Marimena, ¿por qué no montamos una empresa? Damos clase de cómo invertir en la bolsa. Usted tiene la licencia porque les cuento una cosa. Yo saqué la licencia de inversionista en Estados Unidos de ser asesora. O sea, yo tengo la licencia federal en los Estados Unidos de cómo ser inversionista y de trader en la bolsa de valores y adicional asesora financiera. Yo puedo trabajar en un banco como asesora financiera de un banco en Estados Unidos, no en Colombia, aquí en Estados Unidos. Y Marimena, y usted sin hablar inglés, ¿cómo hizo? No pregunte que es que yo sé estudiar. No pregunte que yo sé. Entonces, como yo tenía esas licencias y tenía el conocimiento, empezamos y formamos una escuela de cómo invertir en la bolsa de valores. Y María Imelda, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba metida ya en esa empresa desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Me involucré. Y volví a cometer el mismo error que cometí cuando Santiago tenía cinco años. Muchachas, nosotras repetimos los programas. Y yo, pero ¿cómo? ¿Yo por qué resulté trabajando otra vez? ¿Cuál mucha? Morenito. Ay, verdad. Entonces, yo, el muchacho morenito, claro, esa es la que estaba contando. Entonces, el muchacho morenito, un día le dije yo a Santiago, Santiago, y ese niño, ah, porque yo no volví a recoger a Santiago a la escuela, porque yo ya me iba a trabajar desde las ocho de la mañana y venía a las once. Entonces, yo no volví a recoger a Santiago. Un día cualquiera me quedé aquí en la casa y llegó el morenito. Y ese día vinieron y me pusieron una queja. A mí nunca me han puesto queja de Santiago. Pero ese día vinieron y me tocaron el timbre. Señora, señora, ese es su hijo. Yo le dije, sí, ese es mi hijo. Porque me dijo, es que esos dos niños, y mostró al morenito, esos dos niños están haciendo daños. Y yo, ay, no. Ay, qué huevo, nada. Santiago, venga, me hace el favor. ¿Qué pasó? No, mami, no hicimos nada. Y el morenito ahí con cara de mico. Y me dice, Santiago, no, usted no es racista. Pero es que tenía carita de mico. Necio. Nunca me habían puesto quejas aquí en la casa de Santiago. Nosotros ya ven, yo vivo en esta casa hace 16 años. Entonces, nunca me habían puesto una queja. Pero precisamente me pusieron queja de Santiago. Entonces, yo le dije, Santiago, a mí no me gusta el morenito. Y Santiago me dijo, con 14 años, y me dijo, mami, lo que pasa es que usted es muy racista. Y el morenito es buena gente. Y yo, entonces, ¿por qué lo regañaron? Me dijo, no sé, mami, le caería mal al señor. Y yo, ah, ya, ya entiendo. Cuando a los diitas me llamaron de la escuela y me dijeron que Santiago no estaba prestando atención en clase, que Santiago no iba a clases. ¿Cómo que Santiago no va a clases? Él no viene a clases. Entonces, es que le vamos a decir la verdad, doña María Emeida. Lo que hace que Santiago se juntó con el morenito, Santiago se volvió, lo perdimos. Y yo, ay, no me diga eso. ¿En serio? Ay, ¿y yo qué voy a hacer? Y me dijo, pues, yo creo que la solución es, primero, que le cambiemos de puesto o de clases a Santiago con el morenito y no le permitamos juntarse aquí en la escuela. Y lo otro es que usted venga y recoja a Santiago. Porque yo ya no lo recogía. Pues yo me iba a las ocho de la mañana y volvía a las once de la noche porque la muy ocupada. Y no estaba en la casa. Y Santiago estaba solo. Y tenía catorce años, un hijo adolescente que adolece de todo. Y que cualquier amistad influye en la vida de él. Porque a veces hay gente que tiene una personalidad influyente y más un niño adolescente. Más está como en ese punto. Muchachas, me tocó revaluar. Y en el 2010 tomé la decisión. Tomé la decisión porque me enfermé de tiroides. Que eso va para otro día, para el cuento de otro día. Me enfermé de tiroides y tomé la decisión de salirme de esa compañía. Yo era socia, era inversionista. Perdí todo lo que invertí porque hice un mal negocio como cosa rara. Hice un mal negocio, no me fue bien. Perdí el tiempo que invertí. No en conocimiento, no, pero en dinero sí. El punto es que me tuve que regresar aquí a la casa. Y me dio tiroides. Y cada vez, y eso, así, es como ahorita que me preguntaban a María, ¿cómo te saliste? ¿Cómo, cómo este pollito que apenas va saliendo, para mí este oso, para mí este oso, son los pasos que apenas yo voy saliendo, me hacen como retroceder de dos maneras. Yo lo puedo tomar de dos maneras. Yo lo puedo tomar de dos maneras. Este oso puede ser mi familia que me está pisando. Porque Santiago, mi hijo, ha tenido mucho que ver en las decisiones que yo he tomado. Y yo lo puedo ver como ese animal feroz que viene y me aplasta. O lo puedo ver como ese animal que me va a apoyar y que tengo una familia, pero es con el tiempo, muchachas, que ustedes lo ven. No sé, Ana, si lo puedes comprender, o Luz, o Luisa, o Gladys. Si me puedes entender esto, para mí, en ese momento, en ese instante, hoy no, hoy no es, hoy Santiago no es este oso. Pero en ese momento, yo pensaba, yo decía, pero apenas que me voy saliendo del cascarón, que ya tengo mis papeles, que ya soy ciudadana americana, ya era en el 2010, esto fue en el 2010, ya era ciudadana americana, ya tenía papeles, ya estaba de empresaria, tenía una empresa aquí en Estados Unidos grande de educación, de cómo invertir en la bolsa de valores, estaba bien constituida la empresa, teníamos más de 50 estudiantes, graduaciones divinas preciosas, o sea, o sea, o sea, pero apenas me pasaba eso, llegaba el animal así, y volvía y me desaparecía. Pero muchachas, a veces, pensamos que este pollito lo va a hacer sola, sin la familia. Y entonces, ¿sabe qué otro, sabe qué otro animal feroz pasó? Que me dio una cosa que se llama, le voy a decir, me dio una cosa que se llama tiroides, tiroides, tiroides. Y saben qué pasó con la tiroides, se me cayó todo el pelo, este pelo es nuevo, a este pelo, y no se me ha vuelto a caer, se me cayó el pelo. Yo a usted le digo a Luisa, yo le digo a Luz, yo le digo a Ana María, yo le digo a la gente joven que tiene 30 años, le digo, pero ¿cuál es el afán? Tranquila, si usted va a llegar a los 50 como yo, le faltan 30 años de vida. Y si usted va a llegar a los 50 como yo, le faltan 20 años de vida. Y si usted va a llegar a los 50 como yo, le faltan 10 años de vida. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es la carrera? Perdón que no sé quién me está llamando. Entonces, ¿qué quiero que ustedes vean, muchachas? Luz, usted ahora puede sentir que hay un animal feroz encima de su cabeza y que la está aplastando porque apenas ese pollito va a salir. Pero si usted tiene en cuenta a su familia, tiene en cuenta a Dios y las otras cuatro, y las son cuatro cosas que usted tiene que tener en cuenta primero a Dios, segundo la familia y apenas vamos en la familia, nos falta el punto tres y el cuatro, pero ese vamos, para eso tenemos el resto de nuestras vidas para saberlo. Pero hoy era importante que supieran que este pollito, ustedes no son unas gallinitas que duran dos meses, ustedes no son un huevo que dura un día, ustedes no son un huevo que dura medio segundo, ustedes no son un huevo que se pudre a los dos días y no se lo comen, ustedes no son un huevo que huele feo, ustedes no son un huevo que dura medio segundo, ustedes no son eso, ustedes no son eso, ustedes no son más que eso. Entonces, y tampoco son unos pollitos, porque yo me sentía un pollito y el sentirse pollito es malo, eso no es bueno. No, no es bueno, no, porque yo soy un águila, hijo de puta, esa me gusta, me gustan las águilas, las águilas son las más longevas. Y tampoco soy un águila, soy mejor que un águila, porque soy un ser humano que piensa, que razona, que tiene mentalidad, que tiene a Dios, que tiene tantas cosas buenas. Entonces, cierro con esto. ¿Les quedó clara la lección hoy del pollito? Entonces, ¿cómo les parece estos chismes tan bacanos? ¿Sí o no, Lupita? No sabemos cuál es la carrera, se le cae el pelo, se pone gorda, se envejece, se pone canosa. Cuéntenme qué aprendieron, muchachas, y ya terminé. Me pasan, por favor, la imagen. Voy a hacer una, voy a hacer. Y quiero que me ayuden con qué podemos hacer para nosotras también motivarnos a pasar estas imágenes y que realmente... Ahí les paso la imagen. Por favor, me la pasan. Ok, cierro. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Mañana vamos a seguir viendo parte de esto. Por favor, nos faltan dos. Hay cuatro pasos para fijar una meta. El primero es a Dios. El segundo es la familia. El tercero y el cuarto se los cuento mañana para poder que vengan. Incluido chisme. Incluido toda la escena y toda la película que estamos hablando. Les estoy dando mi experiencia de vida. Que de la carrera no queda sino el cansancio y desenfoque. Exactamente, exactamente. Mujeres, yo soy la mujer del futuro de ustedes. Mujeres, yo ya viví la vida que ustedes apenas van a vivir. Mujeres, ustedes tienen una energía. Ustedes tienen un conocimiento. Ustedes son unas berracas. Pero déjense guiar. Déjense guiar de mí. Que yo ya tengo 50. Yo ya pasé ese camino. Y yo no me voy a devolver. A ver, yo lo voy a vivir de aquí para adelante. Pero de aquí para atrás yo les puedo ayudar a ustedes. A que pasen. No tengan tantas separaciones. Tengan hijos bien. Tengan hijos que no tengan vicios. Tengan hijos que no estén metidos en las drogas. Tengan hijos. Y si los tiene ya, pues vamos a arreglar la situación. Son muchas cosas, de verdad. Tan bella. Bueno, mi muñeca linda, las dejo que tengo que salir. Y es que yo aquí me entretengo mucho. Tengo un... Me están... Tengo tantas cosas. Chao. Esta hora me encanta. I love you so much. Pásenme las fotos. Chao. Chao.